Buen día gente bonita, bienvenidas una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy ya estamos a... ¿Viernes? Viernes 5 de agosto. No me equivoco esta vez porque mañana es el cumpleaños de mi niño Hamza. Aunque el día de hoy le llevamos pastelito a su escuela para que partiera con sus amiguitos porque mañana sábado no tienen clases. Hay junta de maestros, papás, maestros. Vamos a ir a junta mañana a ver los resultados de sus exámenes. Así que pues por eso el día de hoy decidió Hamza que quería su pastel. Así que le hicimos... Bueno, mandamos a pedirle un pastelito, ¿no? Aquí los voy a mostrar para que vean cuál fue el pastel de Hamza. Muy bonita la obra de arte de Melissa para el cumpleaños de Hamza. Ya ven que le hizo a Ibat su pastel también. Y Hamza escogió este diseño así que dijimos, bueno, a ver si puede. Pero miren qué bonito quedó. Para el cumpleaños de mi niño Hamza. Miren todo allá, el arte. Gracias, Melissa. Se ve muy bonito. Y bueno, estoy esperando a Feroz porque vamos a ir al terreno el día de hoy. Vamos a ver qué ha estado pasando estos días que no he ido. Yo no he ido, pues. Feroz sí ha ido, pero yo no. Así que vamos a ver qué. Y Feroz no encuentra su teléfono. Ay, siempre es lo mismo. Espérenme. Encontró su celular. Ahora sí, ya vámonos. Bueno, ya estamos aquí en el terreno. El día de hoy no trabajaron. Venimos solamente a ver lo que se va a necesitar para la siguiente etapa. Ya que ahora tienen que poner el cemento. Van a hacer el cubrimiento ya de cemento de toda la superficie. Y pues para eso tiene que venir una máquina. Porque no sé qué van a hacer. Ahí van a hacer a escarbar un hoyo. No sé qué van a hacer. Para les decir cómo va a subir la máquina. Si el camino apenas... Apenas las personas suben en ese camino. Entonces, no sé. Estamos ahorita viendo eso. Porque si es necesario hacer ese... No sé cómo se dice. Como agujero o algo. Acá traigo el teléfono. Feroz. Feroz. Mi suegra era la que estaba en el teléfono. Bueno, entonces como les digo. Hay que hacer eso pues. Ese hoyo. No sé para qué. Honestamente ya les diré cuando lo hagan. Y ya les explicaré para qué es. Y pues tienen que hacer ya el cubrimiento con cemento. Ahora sí. Bueno, ponerle ya el concreto. Para ya acentuar todo súper bien. Entonces ahorita por eso no están trabajando. Porque ya ahorita ya como es la siguiente etapa. Entonces venimos a ver qué es lo que necesitan. Cuánto dinero se necesita y todo. Porque ellos se están encargando de todo eso. Y bueno, pues aquí también voy a disfrutar un rato del terreno. Porque a mí me encanta venir para acá. A mí me encanta estar aquí. La verdad. Me da mucha paz. Me siento muy feliz cuando estoy aquí. Veo un ovalito. Veo las montañas. Y me da mucha felicidad. Bueno, les tengo una pequeña actualización con lo de la jena. Espero que les haya gustado el tutorial que les hice ayer de mi rutina de belleza. Al día de hoy, miren, no tengo nada... Bueno, me comentaban por ahí que maquillajes cualquier cosa que te pongas en la cara para embellecerla. Bueno, sí, sí, no. Sí es maquillaje en ese sentido. Y no es maquillaje porque no es como el maquillaje que usamos de que, no sé, la sombra o el polvo y así, ¿no? O sea, es más natural. Es lo que me refería con eso. Pero el día de hoy, pues nada. Bueno, sí me puse poquitas sombritas. No les voy a decir que no. Pero el resto es así como les dije en el tutorial del día de ayer. Y esto es como traigo ahorita la jena. O sea, pasó un día. Así es como se me ve la jena en los labios. Ayer se me veía más naranja. Como que me dio un naranja. Y el día de hoy, miren, como que se hizo más café. Como que oscureció mis labios. Pero es la jena, miren. No me puse ningún lipstick de ningún tipo. Nada, nada. Traigo chocolate. Traigo chocolate. Me estaba comiendo un ferrero. Pero no, nada. Es la jena. Pero ya no está como naranja. Ahora sí está como que oscureció. Como que se pigmentó con mis labios. Se ve bonito. A mí me gustó, la verdad. Se ve natural. Entonces, bueno. Vamos a estar aquí un ratito. Y queremos ir a explorar un poquito del lado de allá. Vamos a ir en la moto. Porque en el coche no podíamos ir. Pero en moto sí podemos. Entonces los vamos a llevar a explorar por allá. Quiero ver cómo se ve Kashmir desde el otro lado de la montaña. Y es un lugar muy popular. Que hice hasta el mar. Y van mucho para bicicleta. Van a escalar. También están haciendo paracaídas por ahí. Entonces va a estar padre. No, vamos allá. Pero bueno. Ahorita lo que vamos a hacer es. Pues ponernos de acuerdo ya con lo enterrado. Porque ya que empezar esta siguiente etapa. En unos días. O mañana. No sé qué. A ver ahorita. Que nos dicen ya los actualizo. Listo. Ya quedó. Vamos a hasta el mar. Para mostrarles. Ay. Me ando matando aquí con la rama. Ya están comenzando con el techo. Miren. Esta es la casa de ellos. Esto y una parte del techo. Aquí hacen como tipo ático. Y la vista que tienen desde aquí también. Ella está feroz abajo. Y ya estamos nosotros. Vamos. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Stop, stop, stop. Miren esa casita que están haciendo ahí. Qué bonita. ¿Es un restaurante o es un restaurante? No, 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 no. está potente la motoneta pero no con dos arriba miren este lugar está a 5 minutos de la casa miren esto intimidante hay que pasar por aquí miren la vista desde aquí super hermosa pero se quedó platicando ya con los señores y yo me vine a sentar aquí a disfrutar de esta vista tan hermosa que hay aquí dice el señor que aquí no está permitido construir todo este lado es agricultural nada más pueden traer a las vacas y no se puede construir nada en esta área está prohibido es como un cinturón verde lo que les comentaba apenas donde nosotros compramos es permitido la construcción que les comentaba es milquillas así se llama aquí pero todo este área como pueden ver es bastante grande todo esto es agricultural y no se puede construir nada pueden hacer como estructuras temporales que benefician a la agricultura pero pues el gobierno igualmente en cualquier momento las puede quitar es un cinturón verde y así se camina y aquí pueden ver cashmere nosotros vivimos allá del otro lado del agua bueno no del otro lado del agua me refiero al otro lado de esa montaña pero está hermoso este lugar la verdad mucha paz unas vaquitas por ahí muchos vienen aquí hasta ahora a ver la puesta de sol y todo tenemos que bajar ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas de aquí? es que vamos a bajar vamos a regresarnos por el otro camino nada más que el camino es como así miren es de tierra entonces le digo a Feroz que yo camino y que él se vaya en la moto porque así si algo pasa pues nomás se cae yo no me he caído yo camino de aquí a aquí encontremos bueno ¿qué? ¿qué? vamos a regresar ahora ya me va a hacer caer me va a hacer caer no me caigo lo que pasa es que no hay camino de alimento o sea y aquí no porque es no brindamos ya era un telillo ¿no? pero hay tolio le dije están construyendo apenas aquí la conexión cuando construyen esta conexión va a estar súper bien para nosotros es que está viendo el camino desde arriba es que está viendo el camino desde arriba entonces ya sé no 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 ¿qué? o o o o o o o o o ¡Suscríbete! 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 ¡Miren los becerros! ¡Qué lindos! ¡El llamo feroz! es el llamado a la oración, es una mezquita y es la obra de la oración ya me quedé bien atrás voy a Pasito Tuntún estaba grabando a una vaquita que estaba ahí, se me queda viendo y me mueve las orejitas, bien bonita bueno, les hice como tipo real o short de esa vaquita está bien bonita no, es que aquí sí, yo sí me caigo pero eso es bueno con la moto y con los coches y maneja cualquier cosa pero yo para el balance y así, ay no de repente vuelto la pata y nos quedamos los dos así que mejor yo bajo caminando aparte hago ejercicio que bien que me hace falta porque con la garganta y eso estuve varios días así sin hacer mucha actividad física uno pierde la condición y hasta donde se fue no manches me voy a bajar por aquí yo creo se fue bien lejos ya bueno, seguimos aquí en Aspanmar les digo, este es el camino que lo van a terminar de hacer ya que lo hagan pues va a conectar muy bien hasta donde vivimos y es mucho mejor porque este camino está súper bonito la verdad pero miren las vistas de verdad, es que de verdad miren miren este tripod wow, miren esto miren donde estoy parada en la corona del mundo de los Himalayas no saben no saben lo privilegiada que me siento yo sé que no es el gusto de muchos vivir acá en este tipo de lugar de ese tipo de ese tipo de forma pero honestamente para mí para mí personalmente es un sueño poder vivir aquí no saben lo mucho que valoro todo lo que hay aquí toda la abundancia que hay de comida de agua de vegetación animales vistas tan bonitas no o sea el aire aire puro sin contaminación sin ruido no no saben cuánto valoro esto yo sé que es una vida muy simple en estos lugares pero y que tengo 30 años y que bueno pues 30 años uno hay que disfrutar la vida hay que gozar y honestamente sí gozo y disfruto mucho la vida no voy a decirles que no gozo muchísimo pero también hay que pensar cuando estemos grandes y cuando envejecemos tenemos que pensar también en eso ¿no? porque no siempre vamos a ser jóvenes entonces este es el lugar que me va a gustar si Dios quiere y Dios lo permite y llego a esa edad el lugar que me va a encantar estar cuando llegue a esa edad bueno vamos a caminar por aquí ya estamos llegando a decir la conexión del camino que ese camino ya está bonito ya está pavimentado y vamos a bajar a ver a dónde nos lleva porque nunca hemos tomado este camino solamente lo habíamos visto pero no habíamos tomado el camino vamos a ver qué tal vamos a bajar y les voy a mostrar el camino lo habíamos a bajar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!